Gatosaurio, ¿cómo que aún no te has suscrito? ¿Qué esperas? Dale click a ese botonzote rojo que tienes acá abajo y de paso, deja tu manita arriba. ¿Cómo están Gatosaurios? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy nos encontramos con Raybats y el aventurero Maya, porque hoy vamos a estar jugando un minijuego que se llama The Doors. Como vieron aquí en la ventana, amigos, vean, 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 ya vieron que hay una cara sonriente. Tengo miedo. Eso nos va a seguir y yo siento que eso nos va a seguir y yo lo siento. Sentimos que nos va a estar persiguiendo en toda la partida. Si es que ya jugaron este juego, pues trata de cosas choqueabélicas, cosas tenebrosas. ¡Tengo miedo! Cosas del chabuco. Oh, porque vean, allá enfrente, pónganse aquí donde estoy y hay dos ojos en las puertas. Sí, 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 sí. También aquí, vean, aquí en las cestas, allá adentro, miren, miren. Sí, sí, hay ojos, ¿no? Hay ojos viéndonos. No, 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 no. Pues hoy nos vamos a enfrentar hacia estos. Vengan aquí conmigo y métanse ahora, porque aquí hay tres. Entren, entren. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Salgan, salte, aventurero, salte, aventurero! ¡No, no, no! ¿Qué es entrar? ¡Otra vez, entren, entren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡Le entré! ¡Adiós, amiguito! ¡Por chismoso! ¡Hasta la próxima! Vamos a estarnos metiendo a un hotel donde, pues, pasan cosas malas, ¿no? Eh, recuerden, gatos sabios, estarnos recomendando minijuegos para que los estemos, pues, haciendo. Igualmente, recuerden que los canales de mis abellitos los tienen acá abajo en la descripción. Y, pues, vamos a subir cosas choqueabélicas, épicas. Y, oh, eh, no, no, ya me quieren cobrar dinero luego, luego entrando. Vitaminas, encendedor, ganzuá y linterna. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Sí? No, qué miedo, qué miedo, eh. Ok, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? ¡Ay, ya he hecho, amigo, esto, amigos! Quiero que tengas mucho cuidado, por favor. Estamos en el hotel. Ah, yo, 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 yo sé que en el hotel hay llaves. Y aquí hay una llave. ¡No, hombre! Me dicen el, el, este, ¿cómo se llama? El monaguillo. No, 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 no se llama monaguillo. Me dicen algo así. Aquí la abro y ya actualizaron como que más tenebroso esto, ¿eh? Así lo estaba antes. A ver, él me metí, él me metí aquí, miren. ¿What? ¿Te puedes meter a estos? Ah, a ver, a ver, a ver, déjenle, subo el volumen. Porque el volumen es importante en este minijuego. Sí, es importante porque con, con, al escuchar, saben si viene alguien por atrás de nosotros. Sí, sí, sí. Sí, es, escuchar, escuchamos. ¿Y el aventurero se quedó atrás? No, aquí estoy subiendo el volumen, allá voy. Ah, ok, ok. Vamos, vamos. Ok, ocupamos llave, ocupamos llave. Una llave. Pon, pon, de, ¿qué? Pon, de, ¿qué? Aquí hay una llave. Tengo la 003. Abre, 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 acá, abre, acá. A ver, abrimos. Abran, abran, abran. Ahí abrió, ahí abrió. Ok, ok. Oh, esto se ve muy realista, amigo. Escucho ruido, ¿eh? No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Todo, todo en orden, todo en orden. Todo en orden, todo confirmado. También dicen que si nos quedamos mucho en una habitación salen, salen cosas más feas, ¿no? Sí, también tienen que tener cuidado, sí, 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 tienen que tener cuidado también. Se abrió la 003. Porque tocan cosas, tocan cosas, ¿eh? Ah, mira, puedo dormir. Ah, no, me meto abajo. Sí, nos podemos esconder. Cuando tocan la puerta, nunca abran, ¿ok? Ok, ok. Y se escucha como que una risilla, no vean las paredes. Ok, no ver las paredes, ok, apuntado. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Habitación 7. Amigos, 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 ahí hay alguien parado. No, pero no lo veas, córrele. Lo estoy viendo, miren, ahí está, ya está, en la esquina. No, 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 no hay nadie. ¿Ahí está? Chingas a tu madre, fantasma. No te tengo miedo. ¿En la entrada? No, es una cosa donde llevan las maletas, Raybat. Ah, es verdad, pensé que era una persona, qué miedo. Ay, babosa, me asustas, burra. Ay, 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 no digas esas cosas, Raybat. Eso es lo peor que puedes decir cuando unas personas están atrapadas en un hotel embrujado. Cuando vean un ojo, vean hacia el piso. Ok. Ay, ya, 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 ya. Ojo, veo el piso, ojo, veo el piso, ojo, veo el piso. ¿Qué abrí? ¿Abrí algo, eh? Ah, creo que arriba, arriba. Aquí, aquí abrió, mira, es por acá, es por acá, mentirero. Tiene como en la zona de aire. Ok, ok, la ventilación. A ver. ¿Y ahora? ¿Es verdad, y ahora? Nos trolearon. No, no, no. Creo que aquí es para escondernos. Creo que sí, eh, a ver. Aquí hay una palanca, ¿la habías bajado? Sí, sí. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar cinco segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gatosaurio, recuerda activar el código GATU110 en la tienda de Fortnite. A ver, ¿por acá? Entonces, ¿por dónde será? No, yo creo que es para otro lugar. Sí, sí, nos perdimos, nos perdimos. Sí, regresemos, regresemos y a la derecha creo. Oh, se abrió aquí. Esto no estaba abierto. Oh, es verdad. A ver. Ok, ok. ¿Todos son puertas? Amigos, tengo mucho miedo. Vamos en el nivel nueve. Hay dinero, hay dinero. Mucha lluvia, mucha lluvia. Ay, está lloviendo bien feo, amigos. Sí, 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 está como que el clima fuera feo allá afuera. Oh, no, algo, se cayó algo acá. Ay, sí, sí, vi, sí, vi, sí, vi. ¿En serio, en serio? ¿Para dónde, para dónde? Aquí, aquí hay que entrar a ver qué se cayó. Hay que escribir, deja escribir una carta de... ¿Una linterna? Hay una linterna. Se la llevó arriba, ¿no? No, yo la tengo. Ok, ok, ok. Ya no hay nada más. Revisen bien, revisen bien. ¿Cómo rompemos esto? Ah, mira, por acá. Agáchense aquí. ¿Cómo uso la linterna? ¿A nadie sabe? No, no. Un ojo, un ojo, un ojo. No, no, no lo vean, no lo vean. Me bajó vida, me bajó vida. A mí también. A mí también, a mí también. Ah, me está bajando vida. Hay que pasar viendo, viendo el piso, viendo el piso. Ok, ok, ok. No lo vean, no lo vean. No lo estoy viendo. ¿Todo derecho? ¿Todo derecho? Ok, ok, te seguimos, te seguimos. Ahí está. ¡Uh! Lo pasamos. Ay, bendito sea Dios. ¿Y el aventurero? No. ¿Aventurero? ¿Aventurero? Se lo llevó el ojo. Ah, no, acá está. No, no lo vean, no lo vean, no lo vean. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Yo dije ya lo mató. ¿Por qué salgas así? No salgas así, aventurero, por favor, mi corazón. Es que como que me entró en trance, como que me quedé bloqueado. No digas mamadas, ¿eh? ¿Te entumeció? Viene, vamos por acá. Sí, me entumeció su presencia del ojo. Ok, cada quien en una habitación, ¿no? Las importantes son las que tienen número. Ok, ok, busquen, busquen cosas porque necesitamos recuperar vida. Oye, me da miedo que te deje este, meterte abajo de la cama, ¿eh? Sí, porque ahí te puedes esconder. ¿Pero por qué? ¿Qué bajo de la cama? ¿Qué nos atacará? La niña, ya peluda. Está sonando, está sonando una puerta, como que tocan. No, 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 no me lo contés. ¿Quién dijo que cuando toquen no abrimos, que no abramos? No, agarró curita. Hay curitas y te curan. Oh, sí, aquí agarró uno también. Es que se va a aproximar un malo, es que se va a aproximar. Pasemos a la siguiente, tengo la llave. Ok, ok, ok. Ok, ok, vamos. A ver, a ver, a ver. Tengas mucho cuidado, ¿ok? Vamos en la puerta 14, ¿eh? Vamos bien. Oh, mira, ahí prendiste tu linterna, aventureno. Sí, sí, ya supe, ya supe, es con clic. A ver, a ver, a ver, la sacas y luego con clic. Necesito curas. ¡Ay, yo me pongo la luz, córrele, córrele! No, 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 no me deje suelito, por favor. ¿Qué, aquí hay otra puerta? ¿16? ¡Métanse, métanse! ¡No, no, no! ¡Escóndanse, escóndanse! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces, me lleva? ¡No, me morí yo! ¡No, gato, sí, cierto! ¿Qué está pasando? Esto está horrible, amigo. Sal desde donde estás escondido, Ray-Ban. ¡No, no, no! Ok, los especteo, los especteo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo revivir? ¡Revivo, revivo, revivo! ¡Revive, revive, gato, revive! ¡Revivo! Con el poder de los dólares. ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Reviví, reviví! ¿Dónde está, dónde está? ¿No lo veo? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no hay luz, amigos! ¡Amigos! ¡Es que ya se puso más feo! ¿Dónde estás, gato? ¿En cuál habitación? Estoy en la 17. Estamos en la 15. En la 15. Ok, ok, vamos, avancemos. Acá estoy, acá estoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustó! ¡Veo, veo, veo todo oscuro! ¿Amigos, sí? No hay luz. No hay luz. Aquí se fue. ¡No dice! Acuérdense cuando... ¡Me atacó una cosa fea! Gato, tranquilo. ¿Qué está pasando? Algo, algo, algo. Está brillando allá atrás. ¡Córrale, córrale, córrale! Se abrió solita, se abrió solita. Corran, corran, corran. Avancen, avancen. Sigamos avanzando. Corran, corran, corran. No vean hacia atrás. No vean hacia atrás. Uncurita, uncurita. Me atacó como una cosa fea. ¿Qué fue eso? ¡Ay, me salió una rayada! Sí, esa araña me atacó, esa araña me atacó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso ya era la fábrica! Corran, corran. Sigan, sigan corriendo. Estamos corriendo. ¡Corramos, corramos! No, 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 no. ¿Ocupamos llave? ¿Ocupamos palanquita para abrir esta cosa? No, las luces parpadean. No, aquí no. Cuando parpadean las luces, acuérdense de esconderse abajo de la cama. Vean, es parecida a la otra, es parecida a la otra. Tengo miedo. Yo también. Necesito un abrazo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá, acá, acá. ¿Aquí? ¿No hay ninguna llave por aquí? No. No. Pero ya se abrió, se abrió la puerta. Vamos a la 23. ¡Tocaron, tocaron puerta! Sí, que tocaron puerta. Una de aquí de la derecha. ¿Pero quién la abre? Esa es la que tocaron, gato. No, yo no la abro. Yo la abrí, yo la abrí. No tengo miedo, no me importa nada. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras, ¿quién manda? Aquí tengo la llave, tengo la llave. ¿Qué? ¿Agarré un encendedor? Es para hacer luz, Raybat. Ok, ok. Cuando hay Raybat, ok. Cuando hay Raybat, cuando hay... Cuando hay monstruo. Empieza a enloquecer, empieza a enloquecer. Alucinamos, alucinamos. Ahí está, ahí está. A ver, voy a abrir, voy a abrir. A ver, ahí está la llave, la meto. Ok, 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 métanse, métanse. Mira, aquí hay otro encendedor. Gato, agárralo tú. Yo me metí, dijo Maya, que nos metiéramos. Ahí viene, ahí viene. Raybat, corre, corre. Me muero, me muero. No, no, ¿por qué no me metí? No, ¿por qué no me metí? Ay, esa cosa está bien fea. No, me dice Get Out. No, me quitó vida también, ¿por qué? Salte, 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 porque si te mantienes mucho tiempo en un lado, te mueres. Amigos. ¿Te moriste? No, no, pero ahí los veo petateados. Ahí te veo, gato, te veo. Los atacó el Brian. A ver, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? Hay que verlo. Apoyo moral, apoyo moral. Ruseo, no, Ruseo, Ruseo. Vamos, vamos. Tú puedes. Ruseo, Ruseo. Ruseo, Ruseo, Ruseo. Confiamos en ti todos. Ruseo, Ruseo, Ruseo. Ahí voy, ahí voy. Tú puedes, gato, tú puedes. No veas hacia atrás. Ok, ok, hay un ojo, hay un ojo en la ventana. Arriba, arriba, hay un lado de ti. Ok, empieza a sentar a lo más turbio, gato. Qué miedo. Ay, 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 me sigo un ojo, me sigo un ojo. Hay ojos por todos lados. No veas los ojos, no veas los ojos. Sigue avanzando. Ruseo. Ruseo, ahí voy, ahí voy. No manches, guata. Cuidado, guato, cuidado. Chiqui, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sigue corriendo, gato, sigue corriendo. Voy, 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 voy. No veo nada, no veo nada. Si no miro, no están, si no miro, no están. Tocan la puerta. No, tocaron la puerta y la abrí. Estás bien loco. Si puedes, si puedes, gato. No, no volteas hacia atrás. No, güey, ¿qué pasó? Volteaste hacia atrás, gato, volteaste hacia atrás. No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vas a tener que correr, gato, corre. Corre, corre, corre. Ay, 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 ay. Corre, gato, corre. No, auxilio. Qué miedo, no, cómelo por tu vida. Párate, párate, gato. No, gato, gato. ¿Para dónde, para dónde? No, 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 se agarró. Y va agachado, y va agachado. Estás perdido. Pues bueno, gato saurio, recuerden recomendar más minifuegos de terror. O si quieren que sigamos jugando T-Dort, dejen su manita arriba. Entre más me gusta, pues lo vamos a seguir subiendo. Y bueno, recuerden que los canales de mis amiguitos los tienen acá abajo en la descripción. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós, soy Onara. Bye, bye. Adiós, adiós. Bye, bye. Adiós, soy Onara.